Hola putas que pedo, vengo bien alterado a la verga, no sé que chingados estoy haciendo aquí, pero dejen de tomarme fotos como si fuera una prostituta del centro, aaaah, aaaah, nooo otra vez vienen estos gilipollas a joderme la existencia, quítense pinches verduleros no les vender mi voto, aaaah, aaaah, que transaculeros no se me queden mirando, ayúdenme, aaaah, oye hijo de puta porque chingados me están agrediendo sexualmente. Ahí estás, eres el hijo de su pinche madre, que me robó mi play 2 chipeada, ahora te vamos a castrar los 3 juntos, wajajaja, mis padres se divorciaron. La concha de mi madre, creo que ya me cargo la verga, bueno quiero agradecer a mis 5 suscriptores, al anticristo 2007 y el iluminado 7. Déjate de pendejadas ahora si te vamos a castrar los 2 malditos gendero de mierda. Que pedo pinches porcas con cáncer terminal, viejo pinche arquitecto Benavides, a darles en su puta madre, wajajaja, tomen sus sesornos. No mames abuelo, no vales para pura verga, pinche ruco ridículo, ya vayase a sentar. Esta técnica me la enseño tu pinche madre, orale cabrón, ahí wey casi me caigo xd. Su pinche madre ya me canse de repartir madrazos, vale verga a la vida. Oigan putas tengo que hacerme una paja así que, partanle su madre a mi abuelo en lo que regreso xd. Hora de la paja, aaaah pinche reloj del mercadito ya no funciona, orale puta que estoy bien cachondo mierda. Que pedo culeros les estoy metiendo una vergüenza jajaja. No seas mamón, ni siquiera te podemos golpear porque nos llevan a la cárcel nada más estás estorbando pinche ruco de los cojones. Wajajajaj me acabo de hacer tremenda paja que me salieron 4 brazos, puta madre no me puedo mover bien alguien por favor. Ayúdenme creo que estoy sufriendo una parálisis cerebral, tomen pendejas dejen de mamar la verga a la chingada. Aaaah mi piernita. Que pedo, ni siquiera le peje a este wey y salió volando jajajaja. Aaaah mi hueso del pito. Orale pinche prieto color ladrillo y tu también pinche escuincle baboso. Tomen gilipollas para que respeten a los mayores y para que no se sigan burlando de mi disfunción iléctil. Chingastas, tu madre cabrón. Chale están humillando a mi bandita, oye perra estéril aún falta enfrentarte a mi. Ya llegué la neta es que ya me canse jajaja mejor me perdonas. Ta bueno te perdono xd. Agua guanamos jajaja quiero agradecerle a Provencio 911 que me enseño todos los trucos LGTA. Saludos a la culona, no se porque sigo usando locuendo en 2020. Hola pendejas que se siente ser solo un experimento de la NASA y saber que serán ejecutados en unas cuantas horas. Primero que nada me presento soy un pendejo y segundo chúpame bien las olas sucia perra. Que pedo pinche perro pa las perras ando modo lol. Ven 10